Bienvenidos de vuelta al canal chicos, seguimos aquí en la segunda parte de los Ice Land y hoy toca ir a por un Maywing y a por un par de huevos de dragón a ver si nos sale bien ya que solo vamos con un Tera y la verdad que me da bastante miedo así que vamos a ello Lo primero que hice antes de ir a por el Maywing necesitaba metal para poder hacerme la montura del Maywing y hacer un par de cositas más ya que estaba a cero de metal así que fuimos a por ello y de ahí nos fuimos directamente a por el Maywing después de dejar el metal en casa porque iba full peso Cuando llegué a la zona de los Maywing la verdad que me di cuenta de que estaba lleno, lleno de cocodrilos, de insectos, de bichos que me iban a molestar bastante y decidí limpiar un poco la zona antes de poder empezar a tamear porque si no me iba a ser imposible, super imposible así que empecé a limpiar los cocodrilos, a matar a unos cuantos o llevar los melos por ahí, los insectos también y algún otro ave de terror que había por ahí y luego ya intenté tamear al nivel más alto que encontré uuuh tu 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 uh tu 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 ah rata hay llenas en serio vale lo voy a dejar ahi y voy a intentar matar a las llenas porque si no las llenas me van a molestar de 140 no puede saltar, no puede saltar no puede saltar, perfecto es una trampa muy simple pero muy efe vale, ahí está, se durmió le da una de más vale, vamos a ir a por el cadáver este que había dejado por aquí yo no, si no, le damos a esto vale, tenemos carne y tenemos carne de primera, perfecto vamos ¿qué? ¿qué ha pasado? ¿dónde está? no me jodas que se la han comido las hienas y sí, se la habían comido las hienas o no sé qué había pasado pero había desaparecido totalmente del mapa ya no estaba el Maywin 140 y algo ya no estaba así que me tocó buscar otro por ahí y estuve un buen rato mirando Maywin otro Maywin, otro Maywin hasta ya encontré uno nivel medianamente bien y ahí fue el que conseguí también 1090 ¡bien! vale, y esperamos ahí está, perfecto vale, bien le damos la carne de primera y esperamos vamos vale, chicos y como nombre le vamos a poner Omega por los comentarios ahí volviendo a casa con el Maywin ya que se iba con el Payo el Maywin no iba a poder seguir bien volví con el Maywin y perdí a Payo o sea, era conseguir uno y perder otro o perder otro no sé si o si iba a perder alguno así que pues Payo lo siento mucho que te he perdido pero bueno fuimos a por Payo número 2 después de conseguir el Maywin fui a tamear un Payo número 2 para poder moverme un poquito más rápido porque el Maywin es muy rápido y sirve mucho pero para moverme bien y tal también me haría falta un Tera y más por lo que quería hacer después así que tame un Payo 2 y nos fuimos a hacer la mayor locura que he hecho en mi vida vale, hemos llegado a casa pero hemos perdido Payo hemos perdido Payo vale voy a ver si puedo tamear otro Tera de mejor nivel encuentro un Tera despacito hasta ver su nivel no sé si no me sirve vale la cresta ahí está lo tengo que al encima ah vale, mira me está siguiendo perfecto si me gusta si me gusta vale ahora ya que hemos subido de nivel ya veis que conseguí que sea nivel 75 no lo voy a subir más de momento vamos a ir a por una cosa muy difícil vamos a ir a por un huevo de Weaver que no sé si va a ser un suicidio o no por eso lo he dejado todo en casa así que vamos a irnos sé dónde es en el mapa vale es para allá tengo que ir para allá así que vamos a ver qué tal sale vale ahí se expone que aquí abajo está la grilleta de los Weaver y tenemos que hacerlo muy rápido o sea lo que es súper rápido es entrar coger un huevo y irnos pitando leches porque nos van a perseguir todos los Weavers se supone que es ahí dentro ya si voy a descansar aquí si Payiko 2 quiere se supone que es aquí ya si no me equivoco vale vamos a descansar otra vez ahí ya he visto unas alas veis ahí están ahí están estaría bien avistar un huevo antes de entrar pero venga que somos que somos vale ahí voy a un huevo ahí voy a un huevo rápido 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 me cojo y me voy corriendo me voy corriendo me voy corriendo no he visto ni el nivel no he visto ni el nivel no me importa no me importa el nivel me siguen me siguen me siguen me siguen corre 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 ¿me siguen? ¿ha funcionado? ¿ha salido bien? no puede ser no puede ser que haya salido tan bien no puede ser que haya salido tan bien y tan rápido vale vamos a ver no 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 oh shit mira 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 aquí y después de esta épica aventura este pequeño momento que con un solotera consigue el huevo de dragón y antes de ese también ha conseguido uno de veneno pero no ha salido muy bien no quedó muy bien así que solo puse el más potente más divertido que fue y esta cagada o sea cagada monumental que tuve por dar el misclick y bajarme de tela delante de dos rexes menos mal que salió todo bien menos mal porque si no madre mía me volví a casa y ya era hora de descansar para más adelante poner los huevos en cubar y poder tener nuestros weavers de fuego y de veneno así que nos vamos pa casita